Se llama el anonimato viejo, márquenle compas, Chris, pues se le chingazo mi compas Por mandato andamos de frente, ya asegurados y ni un pendiente No han reforzado si se presiente, engreñeciéndole un trato a hacerles como inaraz Esto no es algo que no sepan, esfuerzos en entrar donde quepan Si han escuchado que me respetan, pues se me le tiran si todo esto está de más Mira, nos quedamos a la orilla, caigo mucha recorrida, y hay día que por marcar Mía, no es la silla que está vacía No siempre lloro aunque bulla, más no puedo ser su talismán Venimos a reportarnos de nuevo mi compa y esta vez venimos a quedarnos Yo sé bien que se les aguita mirarnos como andamos ahorita Con las espadas y una motita que jamás han visto tal vez no les alcanzó Y es que andamos en la tarea y no le damos pa' Sua la cogera Sativa nos trae a las carreras Y aunque llegó el sueño nomás vimos qué pasó Nube Neumuando, quemando el doble Tripeado en luces azules Queriendonos mal viajar Armas Por si no suena el alarma A todo volumen de armas Siempre listo pa' enfiestar Seguir en el anonimato es por conveniencia y por otro rato La delincuencia ya está en contacto Que no nos confunda, el miedo nunca se arrimó Nos esperan otros estados Con compromisos siempre alineados Parejo el piso y no a nivelados Con quizá hay corrientes y no aquí los pongo yo Bueno Recuerden siempre lo adreno Si no andan en sus terrenos Tras la puerta están mejor Nuestra técnica La lealtad siempre la aplica Sigan lo que les indica Que ahí quedó lo que quedó Ahí quedó lo que quedó viejo Así nomás